En este tianguis turístico por supuesto que la industria hotelera tiene un gran protagonismo y claro que hay muchas personas que se encargan de fomentar todos los días la misma alrededor del mundo me atrevo a decir nos acompaña javier lópez jiménez vicepresidente para méxico y centroamérica y el caribe de acor bienvenido cómo estás muchísimas gracias por la invitación feliz estraga oye tenemos que definir primero para que la gente entre en contexto que es acor a que se dedican platícanos perfecto mira acor es una compañía hotelera multinacional basada en francia contamos al día de hoy con más de 800 mil habitaciones a nivel mundial lo que hablamos 5.500 hoteles 120 países estamos con 280 mil colaboradores alrededor del mundo y lo más interesante es que tenemos un portafolio de más de 46 marcas si desde el segmento de ultra lujo marcas como rafol orien express sofitel firman hasta marcas muy económicas como toda la familia ibis que es una marca líder a nivel mundial bien estamos en 2023 no sé cuando veas este vídeo pero lo estamos haciendo en el 2023 la industria hotelera cobra mucho protagonismo en esta época pero están sufriendo o están padeciendo con el tema de la competencia plataformas digitales alguna deficiencia en ese sentido se nota en este momento en industria hotelera mira lo que se nota hoy es que hay un apetito por viajar gigante de la gente primero así claro el post pandemia pero a la vez como hay muchas intenciones y ganas de viajar del de las personas también los hábitos de compra y la forma en que la gente reserva y accesa a los productos hoteleros está cambiando si la agencia de viajes tradicional obviamente desde tiempo atrás viene sufriendo las agencias de viaje en línea han ganado preponderancia los sitios web directos son muy importantes acompañados de la parte de redes sociales sí entonces creo que eso está cambiando definitivamente tienes que estar mucho más en línea mucho más en cerca de donde los consumidores potenciales te ven y pueden sentir y tomar una mejor decisión de compra y el trabajo que se hace desde acor es precisamente ir viendo esas tendencias del mercado para decirle a los hoteles oigan tenemos que trabajar más en esto tenemos que ofrecer más tenemos que diversificar el mercado y eso ya se ve manifestado en el huésped en el turista correcto en efecto y algo del lindo el sector hotelero y más hoy en día con las marcas que nosotros manejamos en méxico como son la marca novotel y la marca ibis que son productos muy orientados al cliente de negocios correcto al final hay una parte de contacto con las empresas con las compañías que es fundamental para nosotros hay una parte de clientes que nos conocen que llegan directamente al hotel sin necesidad de reservación que es de algo muy único en méxico diferente a otras partes del mundo es extraño no y si ya que todavía hay gente que llegue sin reservar y pasa y pasa mucho más de lo que te imaginas y obviamente la parte de buenas estrategias en línea que es para donde va hoy más del 70 por ciento de nuestras reservaciones llegan online como la gente puede conocer más de acor mira hay varias formas primero ahí tenemos un programa de fidelidad muy importante con más de 30 millones de socios a nivel global programa se llama all all.com y la gente puede entrar aplica para todas nuestras marcas las 46 marcas entonces realmente es muy interesante porque no solamente tenemos hoteles también tenemos restaurantes sitios de coworking bueno centros nocturnos restaurantes hay más actividades que el grupo viene desarrollando y obviamente acor.com es el sitio donde vas a encontrar el detalle todas las marcas y todas las ubicaciones en los 120 países donde estamos excelente muchísimas gracias y enhorabuena gracias muchísimas gracias por el espacio que estés bien